Hay algo que hay que remarcar y cada vez que lo veo... Vos fíjate cómo pica esa pelota en esa cancha, cuando hoy son billares, los señales de los mundiales. A mí me pasó lo mismo cuando llevo la pelota al gol. Yo la toco dos veces, la toco más, pero te pica la pelota. Eso te decía cuando veíamos el otro pedazo del gol de Inglaterra, digo... Si el arquero en vez de estar medio en el área chica te sale un poquito más, ese último toque quedás medio largo, más allá de tu velocidad, burro, vamos a destacar tu velocidad. Un gol y un poco más rápido. Pero hoy otro arquero, como se juega, capaz que se te adelanta un poquito más y no la tirás tan larga, ¿no? Mirá, más allá de eso, la intención mía siempre fue picarla. Pero el arquero se tiró, o mejor no se tiró, él salió con el pie para adelante. Al contrario, me dificultó más. El gol pasa por entre medio de las piernas. El tuyo contra Alemania está bueno. Sí, claro. Yo no quise tirarlo nunca por entre medio de las piernas. Pero él sale tan mal y abierto que yo la quiero pinchar y pasan por entre medio de las piernas. Pero bueno... Y el que lo corre a burro, Leo, es Briegel, es un animal, es un tanque de guerra. La zancada que tenía. La zancada que tenía. Y quedan muertos a la larga. Quiero saber dos cosas que se me van escapando, tengo muchas preguntas, tengo una enciclopedia para preguntar. Pero vamos a ir por parte. Sí, ¿qué tal? En el gol tuyo, gol, 3 a 2, lo que estamos viendo, salís corriendo, hice el gol, ¿qué pensás? Hice el gol, somos campeones, ya está, se me dio, no entiendo nada, se te nubla la vista. ¿Qué pasa en ese momento? Y es difícil explicarlo, siempre voy a decir lo mismo, explicarlo en palabra es muy complicado. Uno en ese momento, el chino me lo preguntaba recién. Se lo preguntaba, digo, nunca lo habíamos hablado. Vos le preguntabas a él. Nunca lo habíamos hablado. Exclusivo. El chino también se lo pregunta. Le digo, le digo, ¿qué pensaste en ese momento? ¿Qué se te ocurrió pensar? Y bueno, ahí me dijo. A ver, yo cuando me arrodillo, miro un poco arriba, medio fugaz. Yo me acuerdo, mi vieja no quería que yo jugase al fútbol, ni ninguno de mis hermanos, porque en esa época el fútbol no te daba la posibilidad que hoy da en cuanto a lo económico. Había que trabajar, la familia lo necesitaba. Mi vieja, que era todo lo contrario, por ahí no se comía, pero nos daba una moneda. Yo tenía otros hermanos que jugaban, que dejaron. Doce hermanos son ustedes. Doce. Yo seguí, entonces... No había teléfono. No, no había teléfono. No, y no teníamos teléfono en 86. Vos sabés que la historia es linda la de Burro, porque nosotros empezamos en inferiores, en ribos juntos. Mirá vos que la historia es como los libres. ¿Sabés quién tenía delante yo? Al chino. Al chino. Y me dejaron libre. Pero no por eso. Escuchá. No, no fue por eso. Por suerte. Daniel. No fue por eso. Por suerte. ¿Quién eligió? ¿Quién eligió? Escuchá el año del equipo. Después tú vas a mí. Escuchá, a mí te lo vuelves a la vida. Para cerrar eso. Entonces estás tirado ahí mirando para arriba y se te cruza todo eso. Tu familia, tu infancia. Yo digo, mi viejo, que no quería, mirá dónde estoy. Mi vieja, la familia. Y las emociones tan fuertes, viste, que cuando vos tenés esas emociones tan fuertes, no las podés describir en palabras. En palabras me siguen resultando... No, en realidad intentamos escuchar que, pero en un momento de ser tan único. Y viste que yo, vos por ahí en un momento feliz de tu vida, cada uno de ustedes, uno dice, toque el cielo con las manos. ¿Y qué es tocar el cielo con las manos? Es una felicidad tan grande. Aparte, volvemos al principio, todo lo que sufrimos, todo lo que nos costó, todo lo que tuvimos que bancarnos, padecer mismo a Carlos. Él dice, tenía a Menotti, yo lo tuve después, pero yo estaba en Independiente. Era todo lo opuesto al fútbol de Carlos. Con toda la crítica que había, si sos menotista, si sos binardista. Y estar ahí en ese momento, hacer el gol, ser campeón del mundo, cómo nos empataban un partido que estaba tranquilo, y volverlo a ganar... Era 2-0, 2-2 y 3-2. Y lo fuimos a ganar por todo eso que teníamos, que sobre todo tenía ese grupo una hambria tremenda, un hambre tremendo de ganar, y que todo eso nos alimentó de mucha fuerza. Vamos a cerrar este pedacito con el audio original del gol de Burruchaga para el 3-2, ya. un ruchaga un ruchaga un ruchaga un ruchaga después del pase genial de Maradona y la corrida de un ruchaga y Valtano se acompañaba y la salida de Chubac y el toque estira el manotazo pero no yo siento cuando toco la pelota el manotazo decíamos Víctor Hugo decía Argentina 3, Alemania 2 Argentina 3, México 2 como que el pueblo mexicano también estaba a favor de Alemania en el relato en aquel momento en la radio Burru para cerrar esa parte después viene el Checho Batista que entre todo esto que estabas pensando ¿Quién es Jesucristo o el Checho Batista? Cuando te viene la salida Ya me has contado esto Mirámos en la emoción que yo me di cuenta siempre pero que llega después Dios que era Maradona pero yo lo veo al Checho cuando yo estoy arrodillado levanto la cabeza y la bajo ¿Viste que el Checho como llega? Sí, llega todo No se va a amar Y para agacharse Se agacha, está quedando Por favor Si vos Jesús Puedes ver de acá Aparte le habrá dicho quedate acá Con la barba ahí te digo Jesús Estoy en el cielo Lo encontré Y después se acerca a Diego y los demás Por eso las caras o sea mi cara que yo veía y la que yo veía de ellos es de una felicidad que no no se describa en palabras Un momento Un momento